Mañana mismo se me llamaran. Mejor con ella que sin ella. Porque mira, yo si me pongo a leer el prospecto de cualquier antiinflamatorio, ya no digo más, ya no lo tomaría. No, ya no pienso en ellos. Bueno, tampoco no tengo ninguna enfermedad de fondo que yo sepa, para ser grave, no sabes, y entonces no me preocupo tampoco. Yo creo que si está certificado, que no tenemos ningún problema, si está testado, por la organización de la salud. No me queda más remedio, porque si queremos inmunizarnos tenemos que ponerla. No, supoño que no será para tanto. Si se vacunaron 20 millosas, solo hay 20 casos ou 30, supoño que será efectiva. Yo creo que ahora mismo a sociedad, si publican demasiadas cosas sin estar confirmadas, entonces a sociedad se alarma, pero no es para tanto. Yo penso que no hay problema. Que va ahí lento, pero que yo poñería a calquera das que recomende a Organización Mundial de la Salud, sin problema. Sé que da algún efecto secundario 24 o 48 horas, pero yo creo que, pese a todo, compensa. Hombre, pues entonces si temos que desconfiar de los organismos que siguen recomendando mal asunto, pero bueno, supoño que seguirán investigando. Bueno, os medios de comunicación dañan moita importancia, a gente algo estará alarmada, pero bueno, yo estoy en un traballo donde hay moitos vacunados ya con AstraZeneca y no hubo ningún gran problema. Sí, sí, yo me la pondría. Sé que hubo ahí la polémica con lo de los trombos y tal, pero bueno, al final ya se vio que no era para tanto, que los casos eran un porcentaje muy, muy bajito y si de verdad autorizan, yo me fío de las autoridades sanitarias. Hombre, a ver, tendemos a tener más miedo a lo desconocido, pero de verdad que personalmente a mí no me daría reparo ninguno. Si tuviera que poner la de AstraZeneca o la de Pfizer o la que fuera, la pondría sin problema. Hombre, sí, yo entiendo que es un tema que nos afecta un poco a todos de una manera u otra y la gente opine o diga, pero obviamente no podemos hablar todos con la misma autoridad, como si entendiéramos el tema. Yo puedo dar mi humilde opinión, pero sé que es humilde y sin conocimiento médico. A ver, o sea, yo creo que es normal que tenga efectos secundarios porque, a ver, no existe una vacuna perfecta, pero creo que por la seguridad de todos yo me la pondría. Personalmente, por mí, no tengo miedo, pero sí que le pase a algún familiar mío o así. Sí, entonces, claro, claro, o sea, la opinión pública igual está muy metida en el tema de la salud y entonces eso igual puede preocupar más de la cuenta, más de lo que debería a la sociedad. Pues la verdad que no. Se han fundido muchos temores con que dan trombos y la verdad que yo no soy partidario de ponérmela. Yo soy mayor de 55, espero que no me toque y si puedo, la evito. Prefiero las otras opciones que hay de vacunas que estoy más segura. No la veo segura. Yo te digo, soy más por la moderna, por la de Sheffield, que han dado buenos resultados y sin apenas efectos secundarios. Sí, pues porque tenemos que inmunizarnos todos para poder llevar una vida más o menos normal, como llevamos antes, y si no estamos todos vacunados no va a ser posible. En estos momentos lo que tenemos es que tomar conciencia de que todo el mundo tiene que estar más o menos inmunizado, así como antes era por la otra vacuna, las vacunas de la gripe que hicieron tanto daño, la polio, todo eso. Mientras que no conseguimos vacunarnos, no podemos eliminar ese riesgo. Entonces es necesario vacunarse. Que unas vacunas son mejores que otras posiblemente, eso habrá que demostrarlo con el tiempo, pero como no nos vamos a inmunizar solo con que nos pongamos ahora una, porque el año que viene a lo mejor aparecen otras cepas, habrá que vacunarse otra vez. Entonces ya se irá viendo. Sí, desde luego, estoy deseando que me llamen. Bueno, porque creo que es lógico que hayan suspendido esta vacuna mientras estudiaban las relaciones directas, pero sigo pensando que los beneficios son inmensamente superiores. Entonces no le da miedo. No, no me da miedo, no. Estoy deseando vacunarme, desde luego. Bueno, yo soy profesora universitaria y realmente me sorprende que no hayamos estado incluidos en los grupos de riesgo, sino solamente en los grupos etarios, ¿no? Porque creo que nosotros, bueno, recibimos alumnos y alumnas procedentes de toda la geografía, con lo cual eso implica, yo creo, que hasta donde yo entiendo unos mayores niveles de riesgo, ¿no? Y por otro lado, si la inclusión está pensada desde los grupos etarios, es verdad que además en la universidad somos una población muy envejecida, la de los profesores, ¿no? Con lo cual yo creo que por Hs o por Bs cumplimos todas las condiciones para haber sido vacunados. Escuché a la ministra decir que esto estaba dentro del plan nacional, pero claro, en muchas universidades no han retomado la presencialidad y nosotros aquí la tenemos, la tuvimos todo el primer cuatrimestre y la tenemos desde el 8 de marzo, con lo cual me sorprende, ¿no? Supongo que habrá razones que me puedan contraargumentar, pero yo pienso que no estamos en diferentes condiciones a la primaria, a la secundaria, sino más bien al revés. Esos niños del bachillerato y de la ESO proceden de núcleos concretos, los nuestros son, en fin, de todas las áreas, de todas las procedencias, así que, bueno, yo manifiesto desde luego mi extrañeza en este sentido, pero bueno, es lo que hay. Gracias. 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 Gracias.